Pese a los atrasos que presenta el nuevo hospital de Calama, se esperaba su entrega para febrero de 2018. Hablamos de las obras del nuevo hospital de Calama debido a problemas de instalación de los pisos. El intendente de la región de Antofagasta, Arturo Molina, detalló que la obra presenta un 80% de avance, esperando que en noviembre comience el proceso de marcha blanca del nuevo centro de salud. Y por cierto, nos va a permitir en el mes de noviembre empezar a recibir los primeros pacientes en una marcha blanca. Esto significa que ya estando en pleno régimen, el hospital Carlos Sisterna nuevo, entonces va a poder ya abrir sus puertas como corresponde el año 2018, porque vamos a tener una marcha blanca que nos va a permitir ir corrigiendo algunos subestándares. Y por cierto, esos detalles van a ser corregidos en esa marcha blanca. Uno de los temores más latentes en la comunidad es la falta de especialistas médicos en la región, por lo que el intendente explicó que hay 42 facultativos en la zona. Siendo aprobados médicos extranjeros para trabajar. Fueron aprobados para poder ejercer los médicos extranjeros también. De manera que los últimos seis que estaban en rezago ya fueron aprobados en el día de ayer. Y por tanto, hoy día vamos a tener una buena cantidad de médicos para hacernos cargo de la población en la ciudad de Calama. Construcción del nuevo hospital de Calama, que tiene una inversión superior a los 46 mil millones de pesos, buscando entregar una mejor calidad en salud para todos los habitantes de la provincia de Loa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video